El hecho de la intervención que se realizó ayer no fue una cirugía, fue un parto natural prácticamente. El doctor Carlos Guerrero, director del Hospital de Tarapoto, dijo que fue la tarde de ayer que la joven mujer, quien convivió por varios días con su bebé muerto al interior de su vientre, dio a luz por parto natural. Dijo que la madre se encontraba en buenas condiciones. Lamentablemente el bebé ya estaba muerto. El médico confirmó que la paciente ingresó al hospital con el diagnóstico de óbito fetal, es decir, con el feto sin vida. Dejando sin efecto la versión de los familiares de la parturienta, quienes dijeron lo contrario. Realmente para nosotros es satisfactorio indicarle a la población de que la señora ha salido del establecimiento, o mejor dicho, de la intervención que se realizó ayer. No fue una cirugía, fue un parto natural prácticamente, que ha evitado que haya consecuencias peligrosas para la señora que lamentablemente ha perdido a su bebé. Ella entró aquí con un diagnóstico de óbito fetal, lo que significa que el bebé estaba muerto. Ha sido tratada por nuestros médicos para que a través de la inducción del parto pudiera tener un parto, digamos la siguiente comillas, natural, normal, vía vaginal. Felizmente ayer ya se ha dado esto, lo que ha evitado tantas consecuencias lamentables que pudieran haberse producido con una cirugía, una infección que pudiera haberla inclusive afectado de manera permanente a la señora. Gracias a la intervención de los médicos, el parto fue natural. Sin embargo, aclaró que el bebé nació con múltiples malformaciones, porque por más que naciera con vida, no tenía mayores probabilidades de vida. Lamentablemente el bebé ha nacido o ha salido con evidencias de un cuadro incompatible con la vida, ya que estaba sin cerebro y con múltiples malformaciones. Entonces realmente no hubiera sido un feto, un niño normal. No hubiera sobrevivido ni siquiera a un parto. Imagínense ustedes, son ocho meses a los que ha tenido el problema, no a los nueve meses como regularmente nace una criatura. Entonces bajo esas condiciones era incompatible que esta criatura pueda vivir. Entonces lamentablemente ha venido, como lo mencionamos, de esta manera. Ha sido atendido felizmente por nuestros especialistas, que de manera muy eficiente han podido solventar esta situación. Hicieron la junta médica respectiva y a través de eso ellos han decidido continuar felizmente y sosteniendo su posición, tal como había estado la paciente durante estos días hospitalizada. Para suerte, precisamente ayer ya también la paciente por vía natural ha dado a luz y ya pues en todo caso la familia está cubriendo con toda esta situación que para nosotros ha sido lamentable por el hecho de que la noticia se ha tomado muy antojadizamente y se ha hablado del hospital de una manera deplorable cuando realmente el trato noticioso debería ser como el que ustedes están dándole en este momento. Averiguar las fuentes y al final de esta situación que ha sido felizmente favorable para la salud. En otro momento, Guerrero Coral se mostró incómodo por el trato de la noticia emitida ayer sobre este tema. Señaló que la paciente estaba fuera de peligro y sin complicaciones, por lo que es cuestión de horas el alta de la madre. Asimismo informó de manera profesional que las dilataciones en el cuerpo de una mujer es normal, así el feto esté con vida o no. No estaba hasta ayer, no tenía ninguna complicación. La complicación hubiera sido si hubiera sido operada y esto se hubiera infectado y hasta posiblemente hubiera podido perder el útero o la vida. Pero felizmente no ha pasado ninguna de esas cosas y ella está por salir prácticamente de aquí del hospital ya caminando tranquilamente. Doctor, en este caso, ayer se hablaba de que están esperando las dilataciones para crear un pardo natural. Cuando el bebé está muerto, ¿también procede esto? Así es, nuestros especialistas precisamente le explicaban esto al papá de la señora. Porque muchos decían de que ¿cómo va a haber dilatación si el bebé ya está muerto? No, es una condición que dependa del bebé, es una condición que depende de la fisiología del embarazo. El embarazo no es una enfermedad, es un estado natural y el cuerpo de la mujer responde precisamente bajo esas situaciones naturalmente también. Entonces, ¿qué es la situación? Que nosotros quisiéramos en todo caso hacer un llamado al periodismo para que tome las cosas seriamente. No es una cuestión de tomar las cosas a la ligera, con apresuramiento y sin trato periodístico profesional. Es importante que la comunidad conozca, sepa, reciba la información adecuada. Que suena laل a la violencia del embarazo y sin trato periodístico profesional y sin trato periodístico profesional. Sí, subenties al carencias del embarazo.